... Señoras y señores, les ofrecemos un avance de los espacios que componen la programación matinal. En primer lugar, repetiremos informe semanal. Después, el Día del Señor. Desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla, en Murcia, en transmisión de la Santa Misa. Más tarde, concierto. Seguirá Pueblo de Dios y a continuación el Río Amarillo con Río Abajo. A su término, la serie Verano Azul. El episodio de hoy titularáse La Última Función. Hasta luego. La Última Función Buenas noches, señoras y señores. Al fin, al fin se logró. España y Estados Unidos han llegado a un acuerdo marco que modifica sustancialmente los acuerdos bilaterales que mantenían los dos aliados desde 1953. Todavía de hoy...